¿Qué es esto? Pero tú, que tiene Rubius aquí un montón de... Tú, 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 mira ¿Pero esto qué es? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? La guardería, tú, de Rubius Pero mira, ven, ven, ven He visto uno aquí que es de circo Que van dos, uno subió al otro ¿Cómo? He visto uno que va andando Con otro subido encima ¿Trabajarán en el circo o algo? ¿Qué es esto? Esto es ilegalísimo, ¿eh? Esto es ilegalísimo, ¿no? Esto es cárcel permanente Pero claro, como es policía Claro, es que... Claro, corrupto Otro corrupto más Mira que hay más y todo Hay por todos lados No, es que se le están escapando, claro Si no entran Claro Es por aquí Ya, iba a mirar a ver si Por casualidad había carbón en ese horno El Kwaki te ha puesto carteles a todos Literal, a todos A todos Con la bandera de México ¿Uy, esto? Lamentado Crabajar